¿Qué tal amigos? Compartimos con ustedes las jugadas relevantes de la jornada 15 del torneo Guardianes 2020. Partido Querétaro contra Necaxa. El jugador de Querétaro se encuentra en posición de fuera de juego al momento en que le es tocado el balón por su compañero. El asistente deja seguir y el árbitro marca gol. El VAR indica al árbitro que hay una posición adelantada y se invalida la anotación. Por tratarse de un hecho, no es necesaria la revisión en cancha con el monitor. Es una correcta decisión arbitral. Partido Querétaro contra Necaxa. El jugador de Necaxa hace una entrada con uso de fuerza desmedida, sin posibilidad de jugar el balón y poniendo en grave riesgo, por la altura en que se produce el golpe, la integridad física de su oponente. El árbitro le muestra la tarjeta roja directa. Es una decisión arbitral correcta. Partido Tigres contra Juárez. En esta acción, el jugador de Tigres hace un tiro con dirección de portería, el cual golpea en la mano a un defensor. La posición del brazo del jugador de Juárez es natural, por lo que no debe considerarse como voluntaria. El árbitro decide no sancionar penal. El VAR, mediante una revisión silenciosa, confirma la decisión. Es una decisión arbitral correcta. Partido América contra Atlas. El jugador de Atlas disputa el balón al delantero de la América, tocando primero la pelota, de manera reglamentaria. El árbitro decide no marcar penal y el VAR, mediante la revisión silenciosa, confirma su decisión. Es una correcta aplicación de la regla. Partido Mazatlán contra Monterrey. El jugador de Mazatlán empuja claramente a su adversario, quien se encontraba buscando intervenir en el remate. Es una jugada de impacto, pues impide la oportunidad del delantero de disputar el balón. El árbitro no marca penal. El VAR debió intervenir para sugerir la revisión y con ello permitir que el árbitro sancionara la infracción. Se trata de un error arbitral. Partido Guadalajara contra Cruz Azul. El defensor de Guadalajara pone una zancadilla a su adversario, por lo que el árbitro marca penal. El VAR sugiere la revisión en cancha para determinar si el defensor jugó primero la pelota. El árbitro observa que la zancadilla es clara y el toque a la pelota es posterior, por lo que mantiene su decisión. Es una decisión arbitral correcta. Partido Santos contra Atlético de San Luis. El jugador de Atlético de San Luis salta a disputar el balón, pero golpea con el brazo en el rostro a su oponente. El árbitro sanciona penal y el VAR, mediante la revisión silenciosa, confirma la decisión. El jugador es amonestado por actuar con temeridad. Es una decisión arbitral correcta.